El profesor, historiador e investigador Fernando Romero Romero presentó el pasado viernes 6 de octubre en la sala de conferencia del Teatro Auditorio Agüímez el segundo volumen del libro La dictadura franquistana Agüímez a través de sus documentos 1953-1966. El autor estuvo acompañado por el alcalde de Agüímez, Óscar Hernández Suárez, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Agüímez, Francisco González Ramos y el prologuista de la obra, Faneke Hernández Bautista. El libro editado por Baking Book Humanidades es el segundo volumen de un trabajo sobre una etapa histórica muy dura para la población, aunque también se tomaron decisiones y se construyeron diferentes obras cuyas consecuencias inciden todavía hoy en determinados aspectos de la vida de los vecinos y vecinas del municipio de Agüímez. Es una obra en la que Fernando Romero recoge, tras una muy acertada contextualización histórica, en su capítulo preliminar, las vicisitudes de las corporaciones franquistas presididas por Narciso Bordón Suárez y Francisco Suárez Suárez, con un breve periodo intermedio en el que se desarrolló, como nos explicará, la Alcaldía Occidental de Vicente Marrero Herrera. La dictadura franquista en Agüímez, a través de sus documentos volumen 2, 1953-1966, nos puede ayudar a rescatar un trozo de nuestra memoria colectiva reciente, así como servirnos para recabar alguna información sobre nuestras familias. También puede interesarnos para saciar determinadas curiosidades sobre algunos aspectos históricos de la vida huimense. Decirles que sigo insistiendo en la misma idea expuesta en la anterior entrega, en el sentido de que esta obra constituye solo una primera aproximación histórica a los hechos investigados, por lo que debe considerarse incompleta y sujeta necesariamente a posteriores revisiones, fruto de las investigaciones futuras. Es evidente que en este segundo libro continuamos tanto a conocer el resultado de nuestra investigación sobre fuentes directas del Archivo Municipal de la Villa de Agüímez. En esta ocasión, todo relacionado con la etapa que abarca desde 1953 hasta 1966. El libro que se presentó el viernes es el segundo de una trilogía. El primero se presentó en octubre de 2016, en la que el autor Fernando Romero Romero lleva trabajando desde hace cuatro años. El próximo y último volumen de la dictadura franquista en Agüímez, a través de sus documentos, recogerá la información del municipio de Agüímez desde mediados de la década de los años 60 del pasado siglo hasta la muerte del dictador. Gracias.